Bienvenido a un episodio más para Lo Mejor TV Podcast. Señores, en este fin de semana que pasó, hay una división entre haters y amantes. Mi opinión sobre cada uno de los puntos que voy a mencionar a continuación después de la intro. Lo primero, ay Dios, yo nada más con pensar, me mandan este video, un pana mío de New York. Gracias Black por este video porque me diste el tema de hoy. Miremos a Mamola. Aquí está la Internacional Mamola, de verdad que si después de una semana de trabajo, de lunes a viernes, no es fácil, cogiendo esa capital, el cansancio, el estrés. Pero cuando llego aquí a mi casa, cuando llego aquí al apartamento, claro, hay que disfrutar, ¿no? Disfrutar de una buena cerveza. Una cerveza que refresque el ambiente y también el paladar. Aquí estoy dándome cerveza, cerveza presidente, la presidente de la república. Ahí está, me voy a dar, ahí está, miren ahí, ahí está, miren ahí, miren ahí, ahí está, miren. Mmm, qué bueno sabe, sabe la presidente, cerveza presidente, el verdadero sabor, sabe a presidente. Guau, y sabe mejor aquí, ahí, presidente de la república. Ay, di que se llenó de odio Mamola. Esto es a raíz de que supuestamente Santiago le iba a conceder una exclusiva, no sé si en Adonis TV Show o si en Cogiendo Pique. El asunto es que a quien le dieron la exclusiva, se podría decir, porque no lo he visto en ningún otro lugar, fue a Capicúa Radio Show. Donde ahí terminó hasta Samuel Mata siendo suspendido y creo que a última instancia cancelado. No lo sé, no lo sé, porque Capicúa a veces emite en vivo muy temprano por la mañana. Entonces, Mamola hizo un Cogiendo Pique, rompiendo la amistad, rompiendo, rompiendo las relaciones. Indignado, porque supuestamente, él le dijo a Santiago que iba a llevar la tora como invitada de él. Y después Ali David en, esto no es radio, a que eroseó a la tora, que la tora se apareció de paracaídas. Ustedes saben que la tora le vive tirando a Santiago. Que eso es lavado, que eso es esto, que eso es lo otro, que sabemos, que bombón. Ya ustedes se imaginan toda la vaina que dice la tora de Santiago Matías. Y Mamola se desahogó. Señores, pues ahora vemos aquí. Mire, yo sé que estuve hablando de que Mozart la para, a que eroseó República. Pero como, como lo hace Mamola, eso no tiene, eso no tiene madre. Él tiene, yo estoy pensando cuando empiezo a ver el video que él iba a hacer una prueba. Ustedes se recuerdan esos anuncios, Coca-Cola y Pesicola. Y dice, ¿cuál es más buena, la A o la B? Y es desgraciado. Dice, presidente, la cerveza de la... Ay, ay, Dios mío. La cerveza de la República. Qué cura. Ese Mamola, mire, en cuanto a entretenimiento, no hay nadie que lo haga mejor que Mamola. Y definitivamente, Mamola es el mejor. Y estuve viendo, no sé, déjame ver. Salazar, la señora... ¿Cómo que se llama el programa de ella? La vi haciendo un contenido sobre el asunto de Toquisha Pamela. José Laluz lo vi haciendo un contenido sobre el asunto de Toquisha Pamela. El análisis ocoso tocaron el asunto de Toquisha Pamela. Creo que la mayoría de plataformas han tocado el asunto sobre la reacción de Pamela cuando inició la canción de Titi Me Preguntó al cambio drástico en sus expresiones faciales cuando entró a Toquisha simplemente a hacer coro. Yo no sé si Toquisha tuvo participación, aparte de eso, de cantar alguna de sus pleberías. Pero la expresión facial de Pamela fue, yo creo, que lo que indignó aquellas personas que sintieron como que alborico así, varón, que viene siendo una especie de Toquisha masculino, con más fama, más dinero, y a Toquisha como que cuando los dos son explícitos al extremo. No es decir que Toquisha es plebe, no, Toquisha es plebe, 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 y Bad Bunny es plebe y medio. Pero, ella hizo unas expresiones que algunas personas se sintieron mal por lo que representa esta chamaquita. Pero si uno lo ve desde el punto de vista de entretenimiento, tal vez andaba buscando un sonidito, porque algo que yo noté que a estas figuras le gusta el sonido. Porque nadie ha mencionado que antes que saliera Toquisha y que ella estaba disfrutando de Bad Bunny, ella estaba muy acarameladita con con Giancarlo Beragoyco. Y yo dije, y esta gente no se habían divorciado. Y han dicho de todo sobre la separación de esa pareja. Como que nadie dijo, ah, pero mira, están juntos todavía. No, las muecas que ella hizo. Eso. Eso es parte de la cultura. Hay una canción ahora, moriqueta, moriqueta. Ay, mira, a mí no me importa ni Toquisha ni Pamela Sue. A mí lo que me importa es las actitudes que toman las personas en base al hate o al amor. Si usted es de los que odian la clase de persona que es Pamela te molestó. Si usted es de los que aman la clase de persona que es Pamela le da lo mismo. Pero todos son del mismo Sancocho. Porque, ¿qué buscaba Pamela ahí? Disfrutando de un concierto que hasta criticaron que hubieron personas que llevaron sus niños menores de edad. Pero así que está la sociedad hoy en día. Y si llevaron sus niños menores de edad es porque esos niños son fan de Bad Bunny. aunque no sean de toquilla aunque los dos sean explícitos Bad Bunny tiene otra proyección tiene otro equipo de trabajo. Hablaron de que Luz García estaba ahí con su hijo menor de edad hablaron que ahí estaba la esposa de Robertico con sus hijas menores de edad no sé quién más pero mencionaron esas figuras que estaban ahí con sus hijos menores de edad y que ese es un concierto no apto para menores de edad. Pero si estaban ahí es porque ya consumen la música de Bad Bunny en la casa y se lo permiten así de sencillo. es un asunto de hate me or love me así de sencillo. Hay personas que por ejemplo miren un ejemplo en mi caso el cual yo estoy aprendiendo a manejar. Yo hice un contenido de que Mozart estaba desbocado hablando plume burro en en la televisión haciendo su media tour asqueros la cerveza república de que eso era un Mavi batatín batatán después este le hicieron la pregunta de que se haría negocio con Santiago y él dijo bueno si el dinero está bien yo me pongo la careta igual que él y se hace negocio pero Santiago usted sabe que tirando no hay nadie quien le gane aguantando no hay nadie quien le gane tampoco porque a él le tiran y él le saca provecho a esa tiradera resulta que yo hice un video ayer porque cancelaron el concierto en Nueva York ya me habían dicho mis suscriptores de Nueva York Mike Mozart la para no está en aquí y esa misma persona me escribió en el mismo video Mike cancelaron el concierto no se estaban vendiendo los tiques ayer antes de yo grabar el video pues yo digo de como Santiago ayudó en 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 el lanzamiento de Mozart si yo no tengo un lapso de memoria quien manejaba la carrera de Mozart al inicio en los tiempos del sapito era bonbon production y a los foques punto net eran los que representaban de hecho ellos fueron los que produjeron la canción y el video de el sapito que fue que fue Mozart explotó porque antes de eso lo que se veían era video en youtube de Mozart en en freestyling que ahí fue que yo también lo conocí me gustaban más esos videitos caseros que la carrera actual eso fue un tiempo después de ahí rompieron relaciones por lo que fuera volvió Santiago Matías a apoyar a Mozart cuando la tiradera en la pandemia el único que decía que Mozart ganó la tiradera entre Mozart y Lápiz Consciente era Santiago porque él estaba enchinchando para que fuera Mozart que ganara porque ustedes saben la rivalidad que hay entre Lápiz Consciente y Santiago Matías entonces como esto es un asunto del love of Haiti todo el mundo todas las personas estaban poniéndome al día mira Mike también en el meridiano Mozart aqueroseó la cerveza república y yo vi parte del videito de cuando le están haciendo la entrevista y veo cuando él dice ese Mavi que si yo que si yo cuanto y muchas de los comentarios lo que decían el karma existe si él anduviera promoviendo su concierto quien sabe pero se puso él mismo hasta a estar aqueroseando y chismeando y cosas y mira ahora como tuvo que cancelar el concierto son cosas que uno hace comentario análisis reacciones pero como hay gente que aman a Santiago Matías hay otros que lo odian y en base a cualquier comentario que tú hagas si lo hace a favor de Santiago esos que odian a Santiago te faltan el respeto a ti salta una de todos los comentarios que me están dando hasta información que yo desconocía mire deje de ser charlatán que usted está empezando ahora cuando Santiago ayudaba a Mozart yo iba a ponerme como bueno según yo tengo entendido fueron los que le produjeron el zapito y trabajaban junto con sus giras en Europa y rompieron lazos y después cuando la tiradera del lápiz consciente yo dije pa' que tienes razón me descubriste después sigue haciendo comentario que por eso que respeta Manolai que vino a mi canal por Manolai y que por eso que respeta Manolai porque Manolai no se dobla con Santiago Manolai es empleado de Santiago más doblado y ahí no se puede hablar de nada yo sí que no soy empleado de nadie y hago y digo lo que me dé la gana y yo no soy un chamaquito yo no estoy empezando ahora usted me empezó a ver ahora este proyecto viene desde el 2016 en la televisión y hay muchos videos de lo mejor tv pero en youtube y las redes sociales busque lo mejor tv podcast en instagram y vea cuando fue la primera foto 2016 primeros videos en instagram pero como odia santiago viene y me falta el respeto a mi yo porque ya el mismo Manolai me dijo no te pongas esos comentarios a mi me gusta leerlo aunque yo no soy muy resistente a esa clase de odio porque no sé lo leo y quiero como pero me di cuenta que es como la frase esa que sale en muchos fotos y videos en el cual el estudiante le pregunta al maestro maestro cual es la fuente de la sabiduría algo así y el maestro le dice no discutí con gente no sé cual es la palabra ni tampoco quiero decir una palabra fuera de contexto para no ofender a nadie pero le dice no discutir con gente y el muchacho le dice estoy en desacuerdo y el maestro le dice tiene la razón eso es lo que yo hago ya con aquella gente que quieren venir me a faltar el respeto en mi canal de una red social que yo puedo hablar lo que me dé la gana y lo único que me puede sancionar es youtube al de monetizar de quitarme la monetización del video tal vez porque diga mala palabra o tal vez porque muestre videos de de otros programas que tienen su derecho de copyright o cosas así lo que he determinado es todo aquel que me vea con esa falacia decirle tienes razón me descubriste me descubriste tienes razón y no voy a bloquear mejor haga así al botoncito no coméntenos hágale así al botoncito de suscribirse antes así que en los celulares inteligentes no hay que hacer nada simplemente ponerle el dedito hacia el botoncito de suscribirse y le va a salir unsubscribed con una D al final vaya de ahí oye si uno se lleva de la gente uno no grabaría uno no grabaría así que ya ustedes saben señores mamola se llenó de odio hay una división entre los pro toquilla y pro pamela y mientras youtube me siga pagando yo seguiré hablando suscríbase comenten denle like comparta para que sigamos creciendo esta comunidad va en aumento hubo una muchacha que me escribió mike me gusta como tú interactúas con los suscriptores yo le dije esa es la idea a suscriptores que me dan temas mire este que yo estoy haciendo hoy fue porque un suscriptor me mandó ese video de mamola y yo dije ay pero mira que bien y va en en consonancia con este lío que hay de 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 pamela toquilla baboni el concierto los niños los otros todo como que encajado yo dije déjame hacer un video de eso uno de para desahogarse y también crear contenido porque todo el mundo tiene su público el mío va en ascenso al paso hay gente que a veces uno le menciona a alguien que ellos odian y le dan unsubscribe porque solamente quieren que uno hable de lo que a ellos le cae bien y si fuera todo así imagínese todos tuviéramos millones de suscriptores pero no es así yo tomo lo bueno y tomo lo malo antes bloqueaba ahora saco contenido sobre eso me despido como de costumbre diciéndole que yo soy Mike Santos desde Santiago República Dominicana para el mundo en paz